Un servicio de salud inmediato con calidad y buen trato para todas y todos los que habitamos la región amazónica del Beni es una prioridad en que está trabajando el gobierno nacional. Con una inversión de 21.3 millones de bolivianos, 34 ambulancias nuevas, modernas y con equipo de última generación fueron entregadas a los 19 municipios de nuestro departamento. Y por si fuera poco, también se firmó el contrato para la construcción de un hospital de tercer nivel en la ciudad de Trinidad. En este hospital, el Estado invierte 474 millones de bolivianos y contará con servicios como tratamiento para el cáncer, endocrinología, cirugía general, cardiología, medicina nuclear y otras especialidades que garantizarán el derecho que tenemos los venianos a gozar de un buen servicio de salud. ¡Felicidades, Beni! ¡Rumbo a la Agenda Patriótica 2025!